La enfermedad mundial llegó a cada rincón del planeta hace ya más de un año. Con esta enfermedad, millones y millones de personas tristemente perdieron la vida, mientras que otras aún continúan con todas las secuelas que dejó esta enfermedad en su cuerpo. Vanessa Villela, quien es conocida por haber hecho papeles en diversas telenovelas, como en Otra Piel, en Cuerpo del Destino, y Gotita de Amor, entre otras más, es un claro ejemplo de esta situación. A través de su cuenta oficial de Instagram, con una publicación con múltiples fotografías, la retirada actriz nos cuenta cómo es que ella sigue viviendo con estas secuelas. En varias fotos la podemos ver en el hospital recibiendo oxígeno y con un semblante sumamente cansado. Lo más preocupante de las palabras de Vanessa es que ella aseguró que aún tiene inflamación en el cerebro y mucho, mucho cansancio. En este comunicado, con sus propias palabras, Vanessa escribió, El 5 de agosto, contraje la enfermedad mundial. Me robó 5 semanas de mi vida en los momentos más importantes, mientras filmaba y hacía mis bienes raíces. Hoy, casi 3 meses después, y todavía, estoy lidiando con esta enfermedad larga. Algunos de los síntomas que he tenido son insomnio, desequilibrio hormonal, falta severa de energía, inflamación del cerebro, etc. A pesar de tener esta vida tan complicada y con tales secuelas, la guapa actriz de El Señor de los Cielos reveló que a su vida, por fortuna llegaron dos ángeles, los cuales fueron de gran ayuda para que ella pudiese comenzar a retomar su vida de una manera más normal. Continuando con su comunicado, Vanessa también escribió, Para finalizar con su relato, Vanessa Villela, Le recomendó a todos aquellos usuarios, fanáticos y seguidores que están pasando por situaciones similares, que se contactaran con ellos que no tuvieran ninguna duda y les escribieran algún mensaje. Ella sostuvo que con ellos podrían tener una pronta recuperación de esta enfermedad. Para terminar, Vanessa dijo, Si estás sufriendo de esta enfermedad prolongado o cualquier problema de salud, contacte con ellos, te prometo que te cambiarán la vida. Tienen clínicas en Miami y en Los Ángeles, California, y te darán los mejores tratamientos para una pronta recuperación. Como lo hemos podido ver a lo largo de estos meses, tristemente la situación actual todavía no termina. Aún debemos de seguir las medidas de seguridad, como mantener la sana distancia, lavarnos las manos continuamente, y por supuesto, aplicarnos el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.